...a la política de la mujer, a su papel decisivo en la economía y los servicios en estos tiempos difíciles. Y por eso tenemos la más absoluta convicción de que las mujeres, si, en una manera sencilla y natural como quería amar a ti, estarán en el lugar que le corresponde en esta etapa heroica y gloriosa, la más heroica y la más gloriosa que hemos vivido. Gracias.